Yo conozco tus obras Que ni eres frío ni caliente Yo conozco tus obras Que ni eres frío ni caliente Ojalá fueses frío O caliente dice el Señor Ojalá fueses frío O caliente dice el Señor Porque los tibios se van a quedar Todos los tibios se van a quedar Todos los tibios se van a quedar Todos los tibios se van a quedar Cristo lo dice en Apocalipsis Y si eres tibio mejor caliente Cristo lo dice en Apocalipsis Y si eres tibio mejor caliente ¡Aleluya, Santa! ¡Aleluya, Santa! Yo conozco tus obras Que ni eres frío ni caliente Yo conozco tus obras Que ni eres frío ni caliente Ojalá fueses frío O caliente dice el Señor Ojalá fueses frío O caliente dice el Señor Pero por cuanto tú eres un tibio Yo de mi boca te vomitaré Pero por cuanto tú eres un tibio Yo de mi boca te vomitaré Cristo lo dice en Apocalipsis Y si eres tibio mejor caliente Cristo lo dice en Apocalipsis Y si eres tibio mejor caliente Cristo lo dice en Apocalipsis